Y si el trabajo es tan duro quiero que sirva de algo Me decían que no pero sé que voy a lograrlo El camino es duro, ponen piedras y es tan largo Y si ponen un obstáculo lo aparto Cuántas noches sin dormir me pasé Preguntándole al de arriba por qué Unos viven tan mal y otros bien En el momento preciso en el que perdí la fe Cuando no tenía nada y las noches eran mi cárcel Le rezaba a ese dios pero no contestaba a nadie Busqué ese cariño que me faltaba en la calle Y ella me enseñó que esta vida no es pa' cobardes Como algunas personas no llegan a doler tanto Acabe nadando contra el viento entre mis llantos Me han hecho tanto daño pero aún así me levanto Pero otro golpe no sé si podría aguantarlo Me fabrico una coraza al rencor Que no traspasa ni la luz del sol Ya no sé si hace frío o calor Ya no sé si eres tú o soy yo La persona que me destroza el alma Si lo he perdido todo hasta la esperanza Mis miedos están cotizando al alza Y el karma pidiendo venganza Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas Cuentas de lluvia chocan con la ventana Al despertar por la mañana Miro a la derecha y me cruzo con tu mirada Y pienso que la vida es un milagro al ver tu cara Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice Me quedo de recuerdo estas cicatrices Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice Me quedo de recuerdo estos días felices Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas Cuando ya no queda nada saco fuerzas Hasta que pare la tormenta El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta Y hoy vuelve pa' ajustar cuentas